Nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital son los hijos del país, constructora de sus ricos y de sueños que aunque somos un país pequeño, ya juntamos con más de mil infiernos un único de manos progresiendo, de la tarea interminable de sembrar de abril, de abril, labrando, sembrando, descanando, descanando, almas del almo para la guerra y la paz ¡Aplausos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pelo y maíz? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gurencita? ¿Dónde está el faro y maíz? Dios, gracias te doy por conservar el maíz, cultura viva de mi pueblo indígena Chorotega Totogalpino. Buenos días, jurado calificador, docente, estudiante, invitado especial y público en general. Mi nombre es Rosa Esther Romero Muñoz y represento a la diosa del maíz Silone, 2012. Con el sepidónimo Chilotito Tierno, que es una mazorca pequeña y tierna que se corta de la planta de maíz y se consume como verdura. Tengo 11 años de edad, curso el sexto grado de educación primaria en la Escuela Virgen de Guadalupe de Orguito. Y represento con mucho orgullo a NER Juan Pablo II de Cure. Comunidad histórica en donde nuestros obreros y campesinos tenemos viva la cultura de sembrar maíz. Ya que las tierras dan el cubérculo de cabello y resplandeciente orgullo de nuestra maíz. Gracias al Frente Sardinista que apoyó siempre a la siembra del maíz en el bloqueo económico que nos impuso Estados Unidos. El maíz no es solo un cultivo, es una planta sagrada que debe ser cultivada con devoción y respeto que cada campesino debe de sembrar para el consumo de su familia. La planta de maíz da varios productos... Agarra una beca. Buenos días compañeros estudiantes, buenas tardes ya. Esta banda de guerra musical la hemos conseguido gracias a Dios, a esa alianza que vivimos buscando con los organismos para que nos apoyen a los estudiantes, a la niñez, a la adolescencia, a la juventud de nuestro pueblo. Y elaboramos y formulamos un proyecto con la red de gobiernos municipales y nos place el día de hoy entregarlas para que las fiestas patrias que se van a llevar a cabo el 14 y 15 de septiembre en nuestro municipio tengan mayor colorido, mayor vistosidad, más alegría y nos llenemos todos de gozo celebrando estas fiestas patrias 2012. De tal manera que queremos entregarles en nombre del Consejo Municipal de Totogalpa, esta banda de guerra musical a todos los jóvenes que participan en los desfiles patrios. Muchas felicidades a todos ustedes porque sabemos que estaban desesperados por tener esta banda musical que van a utilizar el 14 de septiembre. Ese aplauso, gracias y los estudiantes reciben ahí sus instrumentos. Tamás con queso, comida de prensa. Seguidamente tendremos la participación del grupo musical Los Chorotegas. 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 Gracias.